Música ¿Qué te parece el congreso? Bueno, en principio la conferencia que vimos ayer fue muy interesante y la verdad que es con los ponentes él es fan absoluto de la SED en mi casa desde las 8 de la mañana está la SED de hecho ya nos reímos del abuelo porque está siempre con la SED y ya lleva tiempo avisando de los congresos de la SED y este año, mira, después de este confinamiento después de un verano un poco encerrado en casa porque esperábamos nietos y para no el tema de contagios pues son como nuestras vacaciones después de tanto tiempo y estamos encantados Música Música El gran poder, el gran positivo de la monarquía era el cuancarlismo y con esas acusaciones y revelaciones pues ya existe poco juancarlismo en este país entonces que era el otro la otra cosa positiva que tenía la monarquía que era su papel de jefatura del Estado neutral el proceso de llegar a los tribunales llega pues 4, 5, 6 años después de esto con lo cual yo tuve una cosa muy curiosa que al hacer el libro yo contaba unos casos flagrantes de corrupción y cuando cerraba el libro hace un año todavía estaban pendientes los juicios pero como mínimo terminé el libro con esa nota digamos un poquitín esperanzadora de que la justicia aunque lenta sí que estaba funcionando gracias gracias Hablar como antes ha sido el encuentro que se acaba de celebrar aquí en Sabidura y Conocimiento en el Teatro Góngora en Córdoba. Juan Cruz ha conversado con los invitados, con el filósofo Javier Geumaco, la periodista nativa El Preciado, que ya están aquí con nosotros en el Fotocall, Juan. Esta conversación es necesaria porque se ha hablado mucho del aburrimiento de hablar sosegadamente, aparte del diálogo, que ha sido la parte más central de esta conversación. Yo me he sentido muy bien como periodista porque algunos de los valores que yo defiendo, y que los defiendo además en tu emisora, se han puesto de manifiesto como parte de un futuro que quizá nuestra profesión debiera ayudar a que sea de sosiego y de preguntas. Pero no de preguntas que llevan implícitas las respuestas, sino de preguntas verdaderamente genuinas, hechas para saber más, para saber del otro, no para comprobar que el otro sabe, sino para saber del otro. Pues sobre esta idea, sobre otras ideas, han pivotado todas las cuestiones que se han planteado, incluidas preguntas del público. Decía Juan Cruz, el que los medios de comunicación, tal vez jugamos un papel importante, pero señalabas en el encuentro, en el diálogo con Javier y con Juan, que los medios son el opio del pueblo, que hay una espectacularización, que aquí habéis coincidido todos, una espectacularización, hablamos de política, sociedad, etc. Y esto en los medios hace que además lo metamos en los hogares donde nos encontramos todos enfadados, cabreados y con pocas perspectivas. Yo creo que sí, que el problema de los medios es que se han convertido, los periodistas y los medios, en protagonistas del espectáculo. Entonces ellos seleccionan un poco el material, qué va a ser espectáculo y qué no va a ser, y en las conversaciones privadas, en el hablar como ahora, no como antes, se habla de titulares de medios de comunicación, de lo que ha dicho un periodista en una tertulia, del titular de un periódico, de lo que dice uno, de lo que dice otro. O sea, el circo romano, el entretenimiento de antes, se ha trasladado a los medios de comunicación que se han convertido en protagonistas de la parte mala del pueblo, porque hay una parte buena que no tiene nada que ver con eso. Javier Goma además no cree mucho en el diálogo político, sí que también ha planteado, bueno, esta situación de los medios como un estado de la cuestión general. Y sí ha confiado en el progreso de la política, en el que también confiaba Natibel, en una opinión pública ilustrada, que bueno, le han preguntado desde el público si existe, que es donde está, pero sobre todo que en este caso tiene que ser un contrapoder a una política que en este momento se encuentra en el espectáculo, incluso de una politización de la sociedad, en la que constantemente esa cuestión, ese espectáculo ha llegado a nuestras vidas. Sí, hay dos principios que son el mismo. La política es la búsqueda del poder, y si lo dejas, se convierte en un absoluto. Y la economía es la búsqueda del lucro infinito, que si lo dejas, lo convierte todo en mercancía. Así que el único contrapoder verdaderamente eficiente es una opinión pública ilustrada, que emite su voto de manera inteligente y formada, y va a ese sufragio universal que es el mercado y compra el producto que, según él, más se lo merece. Y la expresión de una opinión pública ilustrada es una conversación que, como diría Habermas, no está distorsionada en su comunicación. Así que bienvenida sea un formato como el de hoy, el tema que habéis planteado, al que hemos tratado de dar una respuesta teórica más o menos aproximada, pero sobre todo creo que hemos dado una respuesta práctica, dando una buena conversación. Yo sabía que lo iba a ser, porque había hablado algunas veces con Juan, otras veces con Atibel, y sé que son estupendos conversadores, pero nunca lo habíamos hecho los tres juntos en un escenario, lo hemos hecho hoy. Lo hemos pasado muy bien. Y confío que se note. Pues seguro que la gente va a ver los vídeos cuando podamos compartir todo el contenido de este encuentro, este diálogo, esta conversación que han tenido Juan Cruz, Nativa El Preciado y Javier Goma. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y seguimos aquí, en el Encuentro de Sabiduría y Conocimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! Que vamos a solucionar los problemas de esta generación trasladando el coste a las generaciones futuras, que van a vivir peor que nosotros, porque es que esta crisis tiene un coste. España, la deuda pública, está en niveles que no estaba desde 1911. Y más que vamos a ver. Pero eso no lo va a pagar esta generación de políticos, lo va a pagar la siguiente y los ciudadanos de después. Y hay una enorme responsabilidad en cómo se va a gestionar los recursos y plantear el plan de recuperación de manera que lo hagamos en inversiones que les beneficien a ellos en el futuro. No que nos salven la cara para las próximas elecciones. Las próximas elecciones, en este contexto, no tienen ninguna importancia o no deberían tener importancia. Y de igual manera, después de la crisis, de la recesión económica, pues se han incorporado unas generaciones que cuando les hablamos de la transición política, les hablamos del santoral. Para ellos es una especie de santoral nuestro, pero no es el de ellos. Por lo tanto, digamos, tienen que labrarse su propio camino, tienen que labrarse su propia historia. Y en ese sentido, digamos, en un momento en que habría una crisis de expectativas, porque había sectores a los que se había prometido prácticamente todo, se hablaba esta tarde de la ciencia como solución de todo, bueno, pero también nosotros le habíamos propuesto a unas generaciones de españoles que iban a vivir mejor que nosotros, nuestros hijos todos iban a vivir mejor que nosotros. Y se dan cuenta en la recesión económica que no es cierto, que no es verdad, que no van a vivir mejor que nosotros, que la precariedad es una norma entre ellos. Entonces, empiezan una labor de construcción de su propio ideario y de su propio proyecto demoliendo el nuestro, demoliendo ese santoral que nosotros teníamos. Y al final han dado la batalla contra un santoral, no han dado la batalla realmente contra la transición política, contra una sacralización de la transición política. La transición política fue mucho más compleja, incluso con rasgos duros, violentos, momentos muy difíciles. Y eso ellos no lo confrontan porque no lo consideran dentro de la hagiografía de la transición política. Y yo creo que después de que, de alguna manera, han demolido esa imagen, bueno, pues edulcorada de la transición política, están en estos momentos intentando construir un proyecto. Y en ese momento nos encontramos con generaciones nuevas que tienen una representación política, porque no es solamente representación ideológica de partidos, es representación generacional.